Hola a todos y bienvenidos a este su canal, Tecnol Charly. Hoy vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy S24 FE. Un dispositivo que ha llegado por sorpresa y que promete ser una opción muy interesante dentro de la gama Premium, pero con un precio más accesible. Listo para descubrir qué trae esta nueva versión Fan Edition, así que vamos allá mi gente. El Galaxy S24 FE es el modelo más económico de la serie Galaxy S24, pero eso no significa que venga recortado en innovación. Entre sus grandes novedades destacada el hecho de que Samsung ha garantizado 7 años de actualizaciones para este dispositivo, lo que lo hace una opción muy atractiva si buscas un móvil que se mantenga al día durante varios años. Empecemos hablando de su pantalla. El Galaxy S24 FE ha crecido en tamaño respecto a su predecesor, el S23 FE. Pasando de una pantalla de 6,4 pulgadas a una de 6,7 pulgadas. Este tamaño es el mismo que el del Galaxy S24 Plus, lo que significa que disfrutarás de un espacio mayor para ver contenido multimedia, jugar o simplemente navegar. Además cuenta con una tasa de refresco adaptativa de entre 60 y 120 Hz, lo que garantiza una experiencia fluida y eficiente. En cuanto a su rendimiento, el Galaxy S24 FE viene con el Exynos 2400E, una versión menos potente que el Exynos 2400, de sus hermanos mayores, pero aún así muy capaz de ofrecer una experiencia rápida y fluida. Viene acompañado de 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 a 512 GB de almacenamiento interno, lo que te da suficiente espacio para todas tus aplicaciones, fotos y videos. Además tiene una batería de 4700 mAh que se carga rápidamente con 25W, alcanzando el 50% en solo 30 minutos. Y por si fuera poco, incluye carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa, ideal para cargar otros dispositivos. En el apartado fotográfico, Samsung no ha escatimado. El Galaxy S24 FE incluye una cámara frontal de 50 megapíxeles, lo que garantiza excelentes resultados en la mayoría de situaciones. También tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles, con zoom óptico de 3X, lo que te permitirá capturar desde paisajes impresionantes hasta retratos detallados. Para los selfies, los 10 megapíxeles del modelo anterior, garantizando buenos resultados. Una de las grandes apuestas de este modelo es la inteligencia artificial. Aunque sea una versión Fan Edition, el Galaxy S24 FE cuenta con las mismas funciones de Galaxy EA que los modelos superiores. Destacan herramientas como rodea para buscar, un traductor de llamada en tiempo real, la traducción de chat y texto, y herramientas de edición de fotos muy avanzadas. Todo esto hace que el dispositivo sea más inteligente y fácil de usar. Este es uno de los puntos más sorprendentes. El Galaxy S24 FE llega con One UI 6, basado en Android 14, y Samsung ha prometido que recibirá actualizaciones hasta One UI 13, que correspondería al Android 21. Esto significa que estarás cubierto en términos de software y seguridad hasta el año 2031. Un valor increíble si busca un móvil que dure muchos años. El Galaxy S24 FE estará disponible a partir del 3 de octubre en cinco colores. Azul, grafito, gris, menta y amarillo. En cuanto al precio, aunque aún no está confirmado para Europa, en Estados Unidos saldrá a la venta por $649, lo que nos da una idea de que podría situarse por encima del Galaxy S23 FE en su lanzamiento. Así que en resumen, el Samsung Galaxy S24 FE es una excelente opción si busca un móvil con una pantalla grande, rendimiento equilibrado, una buena cámara, y que además se mantenga actualizado por muchos años. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿Te parece un buen competidor dentro de la gama Premium? Déjanos tu comentario, y como siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo videíto. Bye bye chalicitos.